Ey, Goddamn Boy, la pieza, mi vida. Mira a tu novio que no se acerde, niña. Hacete completo el cuento, cuento. Dale que por mí te mueres, niña. Si te molesta o ni caso, si te molesta lo siento. Mira a tu novio que no se acerde, niña. Hacete completo el cuento, cuento. Dale que por mí te mueres, niña. Si te molesta o ni caso, si te molesta lo siento. Goddamn Boy. Si tu novio se molesta no me importa. Si tu novio se molesta yo ni caso. Tú sabes tus problemas conmigo. Mamita porque yo no ando jugando. Ellos no quiero que me digan a mí. Ni que te vieron guarachando por ahí. Tú sabes que yo soy tremenda pieza. Si no me crees a tu novio. Si no me crees a tu novio.